Candidero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo parecieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esta que duerme tranquila Después de tantas mentiras Como fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro como si nada Y me dijo Que con ninguno tú me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y lo ha vuelto todavía Y yo le dije no me dolería Y yo le dije no me dolería Y yo le dije no me dolería Y la cabrona sigue viva Y yo le dije no me dolería Y que no me dolería Y yo le dije no me dolería Y yo le dije no me dolería Y no ha vuelto todavía.